Yo tuve mis errores y fue mala mía, pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente sabía, y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime que quieres, yo puedo sanarte Miro tus ojos, no atraparte, ni no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime que quieres, yo puedo sanarte Mirar tus ojos, se me hizo atraparte, ni no sé por qué ¿Qué es tu amor? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Qué locura! ¡Oh, buen sal! Música 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 Música